¿Qué es lo que tenemos de esto? Bueno, me olvidé comentar sobre el programa Estadis. No quería decir comentar mucho porque todavía no son oficiales. Los hallazgos. Pero ahí creo que voy a definir un poquito con Clara, porque de lo que nosotros observamos, cuando estoy a la Coponella, no tenemos programas en la sociedad. Dice como que quisiéramos la seguridad de los niños, que eso nos queda claro. En el sentido, el servicio de guarderías puede ser muy posicionable y yo en eso lo quiero. Lo que sí quiero es en que me parece de todos modos una buena iniciativa. ¿Por qué? Porque creo que el escenario donde no están estos servicios es incluso que no. Y esa es la relación, que partimos de algo muy, muy precario. O sea, hay una gran cantidad de niños que se quedan solos, y que yo creo que están más sujetos a riesgos de accidentes y enfermedades solos en sus casas. Platicamos con mujeres en donde los niños simplemente se quedan solos. Niños de dos años, de tres años, niños en la cuna de ocho meses sin comer todo el día, donde incluso pueden tener un problema de desnutrición, pero más que nada por falta de tiempo de armar de los padres para un servicio. Entonces, bueno, de las lecciones de experiencia, creo que el valor de las alianzas con organizaciones internacionales, porque como sabemos, nosotros estamos todavía un poquito más en paneles en cuanto a evaluación, evaluación y perspectiva de género. Entonces, creo que es una manera de aprender, es una manera de complementarse, nosotros con el enfoque local, ellos ya con una experiencia en el mundo y de más tiempo. El enfoque cualitativo es un complemento fundamental en la evaluación de género, ya que nosotros, al intervenir en política pública, alteramos las dinámicas sociales. Entonces, no podemos limitarnos a un impuesto. Tenemos que entender qué tanto hemos distorsionado la vida de nuestras personas. En el programa de este tipo de estancias, nos dimos cuenta que, a nivel federal, ¿cómo lo están evaluando? Bueno, pues mucho nada más en respecto a si la madre o no le ayuda a su género. Pero no, esto va mucho más allá. O sea, la mujer, por ejemplo, que pone la estancia, se le altera también su vida en cuestión de poder con respecto al esposo, porque puede tener un ingreso, porque ya no está en la casa. Entonces, no solo se altera la situación de la mujer cuando su persona es demasiado lo que hay que ponderar. Y no podemos, yo creo, intervenir sin tomar en cuenta todas esas alteraciones. Creo que, en cuanto a evaluación en México, hay avances. Ay, perdón. ¿Qué más pasé? Ay, perdón. ¿Cuál es la alineada? Ok, está bien. Sí, una de las autoridades. Le damos el gusto de la maestra, Martina Pérez Rosa, de la convención de Dios. Muchas gracias. Antes que nada, también quiero agradecer la invitación del INCREES y del COLERF para este foro y por considerarme en esta mesa. Mi intervención va a ser muy breve por dos razones. Una, porque desgraciadamente creo que va a ser muy poco original y recoge muchos de los puntos que Clara ya mencionó. Desgraciadamente creo que esto es sintomático de que desde distintas trincheras tenemos las mismas preguntas y preocupaciones en este tema. Yo les voy a platicar un poco desde la experiencia de Fundación ETHOS. Es una organización, un centro de investigación de políticas públicas relativamente nuevo. Uno de nuestros temas, líneas de investigación, es el de igualdad de género. Y también desde la perspectiva de la academia y un breve paso por la Administración Pública Federal. Mi primera preocupación tiene que ver con la definición de perspectiva de género. Yo difiero con algunos de los puntos del panel anterior. Creo que no se ha entendido todavía ni a nivel federal, ni al estatal, y mucho menos municipal, lo que es la perspectiva de género. Creo que estamos lejos de entender que es una herramienta de política pública, más allá de que provenga de un trabajo de feministas y de una gestión quizás académica y política. Es una herramienta también de política pública. Creo que hay una gran diferencia entre voluntad y conocimiento. Y ahí también creo que Clara tocó este punto. Muchas de las iniciativas que vemos a nivel tanto federal, estatal y municipal, puede ser que provengan de una muy buena voluntad, pero hay una gran diferencia entre querer hacerlo y quién lo está implementando y cómo está programada esa intervención. Creo que una de las áreas de oportunidad que existe en términos de política pública con perspectiva de género es que haya gente preparada y que entienda lo que implica la perspectiva de género y esto se pueda permear a las políticas públicas. No es nada más una política dirigida a mujeres, no es nada más un presupuesto etiquetado a mujeres, es un análisis desde cómo se concibe, cómo se monitorea, cómo se evalúa, cuánto dinero se le adjudica, en cómo esa política afecta de manera distinta a mujeres y a hombres. Y creo que esto no ha sido entendido. Un funcionario de Naciones Unidas mencionaba que era impresionante cómo había muchas secretarias y choferes perfectamente capacitados en perspectiva de género. Yo por mi breve paso por la administración pública federal puedo decir que incluso a nivel secretario existe un absoluto desconocimiento de la importancia de la perspectiva de género y de lo que implica. Y en tanto no haya un entendimiento de esto y una apropiación de esto como una herramienta de elaboración de políticas públicas, difícilmente vamos a tener éxito porque desgraciadamente el tema género crea muchas ristideces. Y aquí paso al tema de indicadores. Y creo que pasa, crea ristideces porque precisamente la perspectiva de género tiene que ver con un cambio estructural. Y en este sentido también Clara lo mencionó, qué tanto se está haciendo con los programas de perspectiva de género a nivel institucional. Para mí uno de los grandes retos desde la Fundación Etos como evaluadores de política pública y también como propuestas de política pública que hacemos es en el tema de los indicadores. Por un lado comparto con la visión de que lo que no se puede medir no se puede evaluar. Sin embargo, cuando entramos al campo de la perspectiva de género hay algunos temas que incluso partimos desde una pregunta metodológica. ¿Qué estamos midiendo y cómo lo vamos a medir? Para mí un ejemplo paradigmático es el índice de potenciación de género que si bien nos ha servido a todos los que hacemos investigación para plantear desde una base ciertas hipótesis, pues yo quisiera preguntarle a una mujer en la Sierra Tarahumara si ella se considera empoderada dado que no participa en el Congreso, dado que no es una directiva o una alta funcionaria y si eso la define a ella como una mujer empoderada o no. Y sin embargo es importante que podamos medir el empoderamiento. Claramente, como mencionó Clara, es uno de los temas primordiales en términos de la perspectiva de género y de la incursión de las mujeres en espacios de poder. Y en este sentido creo que entramos en el reto entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y rescatando la intervención de Mariana, pues es muy importante rescatar las metodologías cualitativas. Es muy común ver en programas tanto institucionales, federales, estatales y municipales, estadísticas e indicadores de evaluación que tienen que ver con número de beneficiarias, número de eventos realizados, número de talleres de sensibilización, pero no hay realmente un seguimiento acerca de cuál ha sido el impacto de este número de beneficiarias o de este número de talleres. Nos quedamos en números y difícilmente se puede ver en números el impacto que ha tenido. Creo que otra área de oportunidad en términos de indicadores tiene que ver con la desagregación. Desgraciadamente, a pesar de que este es un tema que creo que existe en la agenda desde hace mucho tiempo y hemos visto muchos avances, todavía queda mucho camino por recorrer. La Fundación recientemente publicó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo una investigación del vínculo entre igualdad de género y competitividad y había algunos datos que por su carencia no pudimos hacer algunas o comprobar algunas de nuestras hipótesis. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores en el momento de la investigación no contaba con datos desagregados por nivel en diferencia de sexo. Entonces, era imposible saber cuántas mujeres había en los niveles de investigación más altos. Tuvimos que hacer inferencias por un estudio que se había realizado al interior de la UNAM. En términos, por ejemplo, del INPI, del número de patentes que se registran, tampoco estaban desagregados por género. Entonces, pues es muy difícil poder hacer un análisis acerca del vínculo que hay entre competitividad e igualdad de género si no sabemos cuántas mujeres registran patentes en el país. Y de ahí, obviamente, vienen una serie de implicaciones en términos de política pública. ¿Cómo podemos evaluar si los recursos que el país está destinando a competitividad están funcionando o no? Aquí hago un ejemplo también de este mismo estudio. La mayor proporción del gasto social del gobierno federal se dirige a educación. Y hoy en día hemos visto que algunos de los indicadores nos muestran que ya no hay una brecha de género en términos de educación. En educación superior, las mujeres están graduando en mayor número, con mayor rapidez y mayores promedios. Sin embargo, estas mujeres no están siendo absorbidas en el mercado laboral formal. Bueno, claramente ahí hay una implicación para la competitividad del país, pero es difícil medirla porque todavía no contamos con algunos de los indicadores básicos. Otro tema que me preocupa es algunas de las simplificaciones que se hacen en términos de perspectiva de género. Y desgraciadamente creo que es un tema que es reiterativo precisamente porque es un tema muy complejo y multidimensional. Se hacen algunos supuestos de relaciones lineales, por ejemplo en términos de pobreza. Y que es preocupante por la siguiente razón. Desgraciadamente cuando se habla de política pública hay un tema político que hay que considerar. Y cuando uno le plantea una recomendación al gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, pues invariablemente la pregunta es, bueno, ¿y eso a mí cómo me va a servir? Y es difícil poder plantear en esos términos cómo puede servir en términos electorales, por ejemplo. Cuando número uno, muchos de los resultados de una perspectiva de género son a mediano y largo plazo, porque tienen que ver con temas culturales. Entonces difícilmente en un sexenio, mucho menos en una administración municipal, se van a ver los resultados de una política pública con perspectiva de género. Y a esto me refiero con que no ha sido entendido desde el lado de la política pública lo que implica la perspectiva de género. Y por otro lado me preocupa que en estas relaciones lineales que se hacen, implican recursos, ¿no? Bueno, si tú me garantizas que porque yo educo a las mujeres voy a reducir la mortalidad materna, yo le pongo X cantidad a la educación de las mujeres. Pero si en 10 años esa relación lineal no se comprueba, corremos el riesgo de que entonces se dejen de adjudicar recursos a ese tema. Y creo que aquí tiene que ver porque, desgraciadamente, y eso no es exclusivo a México, es una de las grandes críticas de las feministas al tema de género y desarrollo, es que género se ha convertido en una herramienta instrumentalista, ¿no? Yo invierto en las mujeres siempre y cuando eso me ayude a reducir la pobreza. Invierto a las mujeres siempre y cuando eso me garantice e incrementen la competitividad. Y hay una falta de una perspectiva de derechos humanos, de que hay que tener perspectiva de género, porque es un derecho, tanto de mujeres como de hombres, acceso a distintos servicios, derechos, en fin, garantía. Y creo que una vez más eso regresa al desconocimiento total de lo que implica realmente una perspectiva de género. Otro tema también de indicadores que preocupa es, para mí, y un reto también como alguien que hace recomendaciones de política pública, es la falta de enfoques participativos. Aquí retomando el índice de potenciación de género, quien invariablemente cuando uno hace indicadores, cuando uno hace una política pública, tiene que hacer ciertos supuestos, en esos supuestos se delimita a una cierta población objetivo y por default queda fuera otra gente de esa definición. Si bien estoy de acuerdo que eso es un enfoque que se tiene que hacer para aterrizar en una política pública, me parece importante que se pregunte a quién se está excluyendo, por qué se está excluyendo la inversa, por qué se está incluyendo a un cierto grupo y cuáles son las implicaciones de eso. Y creo que es importante lograr un balance entre lo local y lo federal. En términos de género, como en muchos otros temas, el contexto es primordial, y Clara creo que lo mencionó. Cuando se habla de mujeres indígenas, no es lo mismo una mujer indígena de la Sierra Taramara que una mujer indígena de Chiapas, no es lo mismo una niña indígena que una adulta mayor indígena. Cuando hablamos de género entran variables desde etnia, género, edad, religión, en fin, una serie de variables que tienen que ser consideradas y es precisamente lo que lo hace tan complejo y tan difícil de medir. Otro tema que también me preocupa, y aquí quizás regreso al tema de la definición, es realmente qué tanto se está haciendo perspectiva de género también al interior de las instituciones que están promoviéndolas. Y aquí hablo incluso a título personal. Dentro de mi propia organización, no fue hasta hace muy poco, que me di cuenta que la gente que trabajaba no entendía tampoco lo que era perspectiva de género y la importancia de ello como una línea transversal en todo lo que hacíamos. Y no fue hasta que realmente me senté, hice una presentación, expliqué, ah, claro, ok, ya entendí. Yo siempre pensé que era uno de las mujeres. Y creo que al interior de la administración, a todos los niveles, falta hacer mucho esfuerzo en términos de sensibilización. Y como sensibilización, no me refiero a que se hagan dos talleres al año en donde vayan, obliguen al personal desde secretarias hasta directores generales a sentarse a una presentación, sino que realmente hay un cambio cultural. Creo que esto, si es que funciona, no lo vamos a ver en el largo plazo, pero en mi experiencia estamos muy lejos de realmente estar haciendo eso, de hacer un cambio cultural. Hay algunas muestras claras desde el número de secretarias, el número de disfrutadas, incluso ahora con el fenómeno este que se puso de moda de poner una candidata y después una edad suplente, y que me parece que son algunos ejemplos, pero no los únicos. Finalmente termino con un tema de evaluación, que me parece que también, y esto una vez más creo que no es exclusivo al tema de perspectiva de género, desgraciadamente creo que es un tema en el que carecemos mucho en términos de política social en general, que no hay una evaluación constante de los programas y de los objetivos, incluso de los propios indicadores y de las metodologías. Como apuntó Clara, el género es una construcción social y como tal va cambiando, por lo tanto no podemos quedarnos con indicadores que se crearon hace 20 años, porque muy posiblemente la situación ha cambiado en esos 20 años, las mujeres y los hombres han cambiado, el contexto ha cambiado. Para mí un tema que en temas, en reuniones de género surge mucho, pero que realmente yo no veo plasmado en perspectiva de género, en política pública es el tema de las masculinidades. De ahí una vez más una disculpa, pero creo que Clara lo mencionó muy bien. Ha habido un avance clarísimo de las mujeres en los espacios, entrecomillados, tradicionalmente masculinos, sin embargo no hemos visto lo mismo ocurrir de los hombres hacia los espacios tradicionalmente femeninos. Para mí el tema de las políticas conciliatorias es un tema primordial en la política pública. Si bien está bien que nos enfoquemos en los espacios de poder tradicionales, como los que mencioné, espacios de poder, digamos, de toma de decisiones, la mujer sigue estando atada al ámbito doméstico. Y si no atendemos esta área de oportunidad de empezar a incorporar lo doméstico en las políticas públicas, las mujeres van a seguir sufriendo de desigualdad, porque no ha sucedido lo contrario. Los hombres, y por muchas razones muy válidas y entendibles, desgraciadamente lo balbado es lo, una vez más entrecomillado, masculino, y no lo femenino, y por lo tanto hay muy pocos incentivos para que se incursionen en los espacios que no están balbados, que no están pagados, que se consideran muy importantes en términos morales, pero muy poco importantes en términos de política pública y de desarrollo. Finalmente, como una conclusión, creo que lo importante es, número uno, desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y academia, compartir metodología. Creo que en muchas organizaciones estamos duplicando trabajos. Es muy fácil decirlo en un poro, lo sé, es muy difícil articularlo, porque existimos muchísimas organizaciones que desde distintas trincheras, incluso desde distintas posiciones políticas, buscamos lo mismo, pero sí creo que es importante empezar a articular los esfuerzos metodológicos especialmente. Entonces, es un tema que, en temas retóricos es muy fácil hablarlo, pero incorporarlo a política pública implica posiciones desde presupuestos, jurocracias, programáticos, que es importante tomar en cuenta. Y finalmente, creo que seguimiento, una revisión constante. Comparto con Clara la preocupación de que tenemos leyes, normas, un marco normativo internacional idóneo, ejemplar, pero que no lo vemos aterrizado en la vida real de las mujeres. Y creo que eso también lo que implica es que no tenemos, tenemos que estar revisando constantemente los programas, los indicadores, los métodos de evaluación. Y desgraciadamente es un trabajo que como organizaciones de la sociedad civil nos toca hacer, ser los perros vigías de todas estas iniciativas que ya sea por voluntad o por ley se están haciendo, pero que realmente todavía no estamos viendo un impacto real en la vida de las mujeres y los hombres. Gracias. Buenas tardes a las y los perros vigías. Ha sido muy interesante escuchar las diferentes posiciones, lo que se ha planteado. ¿No se escucha bien? ¿Hay mejor? Voy a buscar por aquí la presentación. Sí, aquí está, aquí la puse, aquí la puse. No sé dónde la dejo. ¿Qué es esta? ¿Pero no me cae? No, este no. ¿Ya quedó? Bueno, yo hace rato me refería a, en una de las preguntas con el primer panel, con Issa Aguilar, a que es muy importante ver el bosque, por supuesto, porque estamos hablando desde lo nacional. Y también dije que no se valía que estuvo 30 minutos para hablar y yo un segundo para hacer o dos o tres minutos para hacer una pregunta. Y eso lo quiero poner ahorita en la mesa porque tiene que ver con lo que vamos a presentar. Vamos a presentar los resultados de un trabajo que hicimos en Baja California, que es un observatorio para la transparencia, la rendición de cuentas, los precios puestos y los programas de la Asociación Pública Federal y el fondo en materia de transversalidad de perspectiva de género y cómo, bueno, este observatorio es una convocatoria por invitación que nos hizo llegar la Secretaría de Asociación Pública, en base precisamente a lo que se mencionaba de la Asociación OEA, empiezan a etiquetarse recursos con perspectiva de género para los programas, llegan a las instancias y de lo que se ha estado haciendo toda la mañana hasta la última ponencia, o sea, bueno, nadie sabe o mucha gente no sabe en el área pública qué es eso de la perspectiva de género y tampoco qué es eso de la transversalidad. Entonces, en ese sentido, la Secretaría de Educación Pública intenta hacer esta evaluación para saber cómo o qué impacto se está haciendo con relación a esos recursos discutidos. Lamentablemente, lamentablemente, porque es mucho trabajo, yo también he estado participando desde la sociedad civil en muchas actividades de advocacy y es muy complicado etiquetar recursos, es muy complicado, es un proceso de cabineo, de lobby, de horas y horas, ¿no? Entonces, ya que se logre etiquetar recursos para programas y que esos recursos llegan, no sé por qué está haciendo después, ¿verdad? Y esos recursos llegan a las instancias y hay un total desinterés o una total desinformación que dicen, bueno, yo con esto no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pre-Violet en Baja California es un programa para prevenir la violencia desde la educación básica en las escuelas públicas y está prendido esto, a lo mejor es por eso, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ve bien? Y yo como oigo comunes. Entonces, Pre-Violet, por ejemplo, el primer año que llegaron los recursos, no supieron qué hacer con ese recurso y lo regresaron. Y así sucede. Entonces, por un lado, esto que estamos viendo de la desarticulación tan terrible que existe entre las instancias, bueno, se ve reflejada, ¿no? Desarticulación en organismos de la sociedad civil, entre nosotros y nosotras mismas, desarticulación entre la academia. Y también desarticulación al interior de las instancias de gobierno. Y ya no limitamos los niveles estatales y municipales y delegacionales en el caso del Instituto Federal. Porque también es una desarticulación terrible. Y entonces yo me regreso a lo que decía al principio, bueno, hay que estar viendo el bosque, pero no se acuerdan que el bosque se forma por árboles. Sin árboles no hay bosque. Sin árboles no hay bosque. Entonces alguien tiene que estar preocupado por qué este arbolito, que está derecho, que está bien, para tener un bosque frondoso y hermoso y sano. Porque si no, se nos acuerdan los árboles en el bosque. Y en el sentido entonces, de largo, pues yo voy a hablar de lo que conozco, de Baja California, mi estado querido. Nosotros trabajamos como organización civil desde lo local. O sea, pertenecemos a varias redes nacionales de diferentes temáticas, de diferentes temas. Pero regresamos a Baja California haciendo nuestro trabajo desde allá con visión local. Entonces sí, por supuesto que vemos, hay que ver el árbol, perdón, hay que ver el bosque, pero están en el árbol. Los cinco programas que observamos con estos, el Fondo de Traturalidad de la Mujer, y que le llaman INEF Baja California. Aquí tengo uno, si quieren. Sí, aquí lo traigo también. No nos bajamos. Aquí lo tengo, porque no me dejen sola. Aquí lo traía. ¿Qué es que es sola? Creo que es sola en la mesa. No, no, sígueme, sígueme. Ahí está, mira. Aquí lo, ya no se lo acomodo. Ok, ahí va. Entonces, este Fondo de Traturalidad de Mujer, que se le llama INEF, Instancia Municipal de la Entidad Federativa. En este caso es INEF Baja California. Observamos como SAC, esto fue el año pasado, y específicamente es de la Secretaría de Reforma Agraria. Promocerce el programa para empresas en el sector agrario. Estancias de Montines de Cedesol, de la que se hablaba hace un momento en la mesa. Servicios de guardería de INEF, y atención de la salud reproductiva. Y la atención de salud reproductiva y la igualdad de género en salud. Y esto se, hay un centro nacional para la salud y la equidad de género. Y este centro nacional es eminentemente operativo, perdón, normativo, y se opera en los estados a través del INEF, en Baja California, y a través de ICES salud. Que además es complicado, porque decíamos eso de las articulaciones, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo del observatorio? Bueno, vamos a ver, analizar estos cinco programas públicos, en cuanto a cómo implementan sus mecanismos de transparente y rendimiento de cuentas, y cómo están aplicando la perspectiva de género en los presupuestos públicos y en los programas ICES que la están aplicando. Propiciar un espacio de encuentro entre funcionarios, expertos, ciudadanía general y beneficiaria. Contribuir al mejoramiento de los programas públicos, generando propuestas y recomendaciones. Y infundir, informar, representar y fortalecer sinergias que favorezcan la articulación entre los y las actores públicas. O sea, son objetivos muy aplicables. Son objetivos que creo yo, creemos en nuestra organización, que si no empezamos a trabajar desde ahí, de esta manera, entre sociedad civil, entre gobierno y entre academia, bueno, no vamos a poder realmente nadie con el paquete que tenemos para combatir la desigualdad. El planeta está hablando a gritos, hay temblores, hay tsunamis, hay cosas. La tierra está diciendo que hay de mal, hay de mal, hay de mal, también está funcionando. Y además los sistemas sociales, con las graves desigualdades, con la pobreza, enfermedades, con el no acceso a la educación, a la salud, etc. Entonces, bueno, esta problemática social no la va a responder, no la va a resolver un solo sector o una sola grupo o una sola idea. Se va a resolver de manera conjunta. Y ahorita nosotros estamos en frase. Que lo que queremos es que cada quien haga lo que le toca. Pero lo que resulta que a veces mucha gente no sabe a qué le toca, ¿no? Entonces nosotros también nos vamos a encargar de que la gente que no sabe a qué le toca, que sí le toca, pues que se va a tocar eso, ¿no? La metodología que utilizamos, bueno, es una metodología que también se aplica en el Banco Mundial, muy conocida. Primero hicimos nuestro análisis de gabinete y dentro de análisis de gabinete comparamos los programas en cuanto a las respuestas que daban a la normativa nacional, internacional, cómo se relacionaban con la CEDAD, con el SCAV, el SCAV que es toda esta área de capacitación de género y por supuesto de GIN. En términos de transparencia, lo comparamos con las convenciones que todas están formadas por México, la Convención Interamericana y de Naciones Unidas, la ONCAP, y contra toda forma de corrupción. Y también hicimos como parte de la metodología análisis de indicadores que se nos proporcionaron también por la Secretaría de Función Pública. Posteriormente hicimos un trabajo de campo, hicimos encuestas a beneficiarios y beneficiarios de programas. Llama poderosamente la atención que en el tema de salud reproductiva la encuesta estaba hecha solo para mujeres, solo para mujeres, como si el tema de la reproducción sigue siendo una responsabilidad de la mujer. Los hombres no, los hombres no se les hacía cuenta porque no era parte de lo que se había establecido en el trabajo que hicimos con Función Pública. Hicimos visitas directas de campo a guarderías, a del IMSS y a estanzas infantiles y a proyectos productivos de Promusa, que a veces estaban ubicados en localidades muy, muy difíciles, de muy difícil acceso, muy lejanas, pero sí teníamos que ir a ver porque no era suficiente para nosotras o nosotros, nosotras las personas que estamos en la organización, ir a ver los proyectos en campo era muy importante y por supuesto que simplemente con ver el proyecto, más que leerlo o sacarle los documentos de una página web, pues sabíamos muchas, muchas cosas que suceden con esos programas. Así que ahorita voy a compartir un poquito. Tenemos un CD, sí que es de nuestra organización también, es de la Parra de Juana, y ahí se me olvidaron, ahí están en el portafolio, trae unos CDs con todos los resultados de este observatorio, si alguien quiere uno, y también puede encontrar los resultados en la página web de nuestra organización www.gentediversa.org.mx, ahí también está el documento, si no quieren ir cargando, la gente quiere ir, ¿verdad? En revistas, si uno se entrevista a profundidad con funcionarios y funcionarias, salen cosas muy interesantes en los entrevistas a profundidad, porque se está tomando el cafecito, ¿no? y está haciendo una mente así como que agradable, una grabación así chiquitita, chiquitita, que luego se les olvida que ahí está, salen cosas muy interesantes, ahí ya notamos nuestros resultados, ahorita les voy a comentar algo también, hicimos grupos de enfoque, el grupo de enfoque con las mujeres de Promosar fue una maravilla, escuchar a la mujer exponiendo sus problemas, y además diciendo que nunca jamás se les había escuchado este tipo de problemas, que además ellas son las venceras directas de un programa, pero los funcionarios van, y van, y hablan, y dicen, pero no las escuchan, nos bastó un grupo de enfoque con 10 personas para entender la complejidad del problema en el poblado, y eso es real, eso se ve en todo el país con este programa. Y hicimos también, como nuestro objetivo era la difusión también, para articular de esos actores, hicimos tres foros temáticos, uno está en Quintín, que es una zona muy plural al sur de Ensenada, o sea, recuerden que Baja California es frontera, las ciudades más importantes de Baja California están en la frontera, Mexicana, Iguana, luego está en Quintín, y abajo, perdón, Ensenada, y abajo Ensenada está en Quintín, y que no se me olvide este capen que está también en la frontera, ¿no? Hicimos un FODA, y hicimos una propuesta marcológica, aquí hay algo tan simple, como que nosotros nos pidieron que hiciéramos propuestas marcológicas de los programas, y empezamos a buscarlos, empezamos a trabajarlos, pero como estábamos directamente en la investigación, nos encontramos que los programas ya tenían su matriz de marcológico, y las personas de Baja California responsables de la implementación no sabían, no sabían, información que nosotros encontramos de manera pública en la página web, en el web, ¿no? Entonces, detalles como esos son, probablemente, muy preocupantes, pero también son más fáciles de resolver, porque nosotros no buscamos culpables, buscamos solución, ¿no? Comentarios, pues ya se ha dicho hasta el cansancio, género, sinónimo de mujer, en todos lados, poquitas, poquitas, quizás, me acuerdo de decir, 3% de las personas con las que nos vinculamos, y en las entrevistas, sobre todo, funcionarias y funcionarios públicos, pueden entender que es algo más que mujeres, que no nada más es mujeres, pero sin embargo, todo había sido género, sinónimo de mujer, les olvida que los hombres también están inmiscuidos en este sistema sociocultural desigual, en un sistema sexogénero desigual para hombres, para mujeres en algunos momentos, pero que también es un sistema sexogénero de distribución de poder en el que las mujeres se ven directamente afectadas. La salud reproductiva, como les decía un momento, responsabilidad de las mujeres, como ya les decía, ni siquiera habían puesta para los hombres. Bueno, cuando hablábamos con los funcionarios y qué están haciendo para la salud reproductiva con la salud de los hombres, entonces, inmediatamente decían, bueno, estamos haciendo 100 vasectomías diarias. Bueno, está bien, muy bien, ¿qué más? Bueno, ya, no más eso, como estás de colegio. Bueno, ok. Responsabilidades familiares. El tema de responsabilidades familiares es el nódulo, es la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al acceso a la distribución de mucho del poder y de las cargas económicas y de las cargas de trabajo domésticas. El servicio de cuidado de niñas y niñas en esta sociedad sigue siendo un problema de las mujeres. Las estancias infantiles, ustedes, desde que leen las reglas de operación, hablan de el delegado de la Sede Sol, el secretario de la Sede Sol, la directora de la Estancia Infantil, el LAC. Y lo tengo que subrayar, porque en nuestro lenguaje, y también ahí lo traigo como uno de los puntos, el uso del lenguaje, también para gente diversa, es fundamental. Es el único, o es el medio más importante que tenemos para comunicarnos, para comunicar ideas, para transmitir valores. Y si nuestro lenguaje se invisibiliza reiteradamente a las mujeres, bueno, estamos diciendo cosas. Cuando tú educas, educas con lo que haces y con lo que dices. Pues también educas con lo que no dices y con lo que no hacen. Entonces, el hecho de en el lenguaje necesitar a las mujeres o hablar en estos términos, en reglas de operación, el delegado, el secretario, la directora de la Infancia, la cuidadora de los niños, pues es mi lenguaje que existe. Y también todo el tema de las guarderías. Entonces, ya como, continuando con los comentarios, pues sí, creemos que la capacitación es fundamental. Tiene que ser no capacitaciones aisladas, sino de manera sistemática, continua, permanente, en todas las áreas de las diferentes dependencias. Tiene que haber obligatoriedad para que las y los servidores públicos asistan a las capacitaciones. Porque también nosotros vimos en Baja California la instancia de la mujer, la INE, encargada o responsable de este tipo de capacitaciones, pues la verdad es que no les hacían caso. si había algunos intentos así medios o menos, no recibían, no llegaba la gente a los talleres o a los cursos. Un ejemplo también con relación a la misma en medio de Baja California de que no hay claridad en cuanto a lo que es la perspectiva de género. Cuando se hace, cinco minutos, eso es lo más importante que digo. Bueno, voy a decir este ejemplo. En cuanto a Baja California, en Baja California se hace un evento, por ejemplo, para premiar al empresario de la. esa nota del empresario del año sale en la primera plana de todos los periódicos, van hombres y sus empresarios con sus esposas. Entonces se le ocurre a la persona de la INE en Baja California hacer un evento para reconocimiento a la mujer del año, pero como no puede ser una porque las mujeres pues no, ¿verdad? Se va a ver mucho, somos iguales en esta concesión equivocada o en estos patrones que tenemos desde el año. Entonces premian a diez o a doce. A una la premia porque es policía, no porque haya sido una policía que haya hecho algo ejemplar o algo no sé, no, nomás porque se puso pantalón de policía. Y lo más grave no es eso, lo más grave es que premian a una niña, la niña del año. Se imagina usted la empresaria más fuerte, más poderosa de Baja California, enseguida de una niña y le están dando reconocimiento porque son iguales. Eso no pasa con los varones. Espero que me dé a entender, ¿no? Entonces, por supuesto que también hay mucha confesión con relación al término, se confunde con coordinación interinstitucional. Javier, yo estuve en el taller de presupuestos públicos que me introdujo aquí a la de género, yo di la plática introductoria de cómo en el plan estatal de desarrollo o en Baja California está tan teclada la perspectiva de género, pero sin embargo los servidores públicos que eran los administradores de las áreas entienden que transversalidad es coordinación interinstitucional y pues sí, es una parte pues, pero no es todo. Entonces, ahí hay un trabajo también importante que hacer, mejorar las vinculaciones de las diferentes instancias. Uno de los programas muy importantes de la Secretaría de la Reforma Agraria es de los programas que tienen, el segundo programa es que tienen más recursos y son para las mujeres. No llegan muchos recursos de este programa a Baja California porque no es un estado con alta marginalidad en comparación con los estados, pero sin embargo este programa que se supone que es para, que tiene, que está etiquetado en recursos, como recursos con perspectiva de género, resulta que las mujeres son el último eslabón en el programa, ¿no? O sea, sí se les da a las mujeres recursos a fondo muerto, pero quien tiene el control de esos recursos son las grandes clientelas. Esas clientelas son clientelas de campesinos, varones y los partidos políticos. Entonces juegan con las mujeres, las traen con el dinero como si fuera una zanahoria de una manera muy impresionante. El problema además es que las personas que tienen la información, que son los técnicos de la Secretaría, son los que asesoran para la elaboración de los proyectos, son hombres, los hombres asesorando a las mujeres. Ahora, estos hombres muchas veces ni siquiera son de Baja California porque a nivel de acá, central, hubo algún acuerdo político que dicen, bueno, a ti organización te toca tantos proyectos y no se vea. Entonces llega un señor a Baja California, a San Quintín, que es un polvo pequeño, con un único proyecto que ha hecho en su vida que se llama papelería. Y en un año hace 10 papelerías en San Quintín, 100 mujeres ahí. Imagínense la ilusión de las mujeres, yo practiqué con ellas, porque iban a emprender su negocio. Imagínense la competencia de 10 papelerías, mujeres compitiendo entre ellas. Además, entonces, hay muchas cosas en este programa que pudieran ser muy, muy benéficas, pero que se tienen que revisar. Quiero decirles que todo esto que está acá tenemos permiso para publicarlo con la Secretaría de la Asociación Pública, todo esto ya lo sabe la Secretaría de la Asociación Pública, ya se levantó reportes de seguridad, ya se le comunicó también a las funcionarias y los funcionarios federales encargados de estos programas, recibieron muy bien esta información con la... y se comprometieron un acto dentro posible solitar las irregularidades. Bueno, muchas cosas más que pueden encontrar en el CD, pero para que no me quede yo sin decir algo importante, bueno, parte de nuestro estudio es que para salud reproductiva en México para cada mujer que invierten al año ¿cuántos pesos creen ustedes? 18, 18 quesitos, si hacemos un análisis de los dineros, ¿no? en Baja California ya están las mujeres ahí cuando van a pedir servicios de atención con relación a parto o pulpeño y sin embargo, aprovechando que la mujer va a estar ahí o para una consulta por embarazo, no se les aplican los exámenes de prevención y nosotros sabemos que pues hay muchas muchas enfermedades que tienen que se pueden resolver con la prevención y esto es lo que nos trae a nosotras así como que más preocupadas y activas porque esto no se va a quedar así en el índice de potenciación de género Baja California ocupa el lugar número de índice o sea de los más bajísimos a pesar de que Baja California tiene un índice de desarrollo humano el tercero país tenemos más o menos entre el tercero y el cuarto de promedio de escolaridad o sea, se supone que Baja California es el número de los trabajos están en el norte, ¿no? sin embargo en Baja California el índice de potenciación de género es 27 o sea, de los más bajos del país ¿y qué tiene que ver ese índice de potenciación de género? tiene que ver con tres cosas participación política es decir, cuántas mujeres históricamente han estado en los escanes parlamentarios participación económica y nivel de índices yo concluyo así sin pista y rápidamente las mujeres en Baja California están muy bien tienen educación tienen acceso a los cargos en comparación con otras entidades relativas pero están en su casa y en el ámbito público no están en la política y no están en donde está el poder ese poder económico y entonces eso quizás puede ser parte del problema de las desigualdades que existen pues en nuestra entidad federativa bueno me dijo una cosa pero es importante que se las comente porque también era parte de nuestro hilo conductor de nuestro observatorio y nosotros estamos recomendando aquí pero de manera muy insistente en que realmente las herramientas que tenemos para transparencia y rendimiento de cuentas se utilicen estamos haciendo ejercicios en nuestra organización directos para tener información porque la acceso a la información es un derecho el 15 de enero iniciamos una solicitud de información de algo muy sencillo al Instituto Nacional de las Mujeres no sé si todavía por aquí la compañera y no le hemos recibido la respuesta no nos las quieren dar la respuesta y luego nos las dieron y nos las dieron mal o sea nos dieron una cosa así unas hojas con tres columnas y una de las columnas no se leía o estábamos a sacar la copia o la hoja chueca o las lejitas de la más grande en el mundo ¿qué pasa? la transparencia el rendimiento de cuentas son parte de los nuevos derechos y nosotros si decimos si tú no ejerzas un derecho ¿para qué te sirve? lo pierdes entonces hay que empezar a ejercerlos acabamos de nos acaba de caminar por mayoría el consejo de BFAI que se tiene que dar la información nosotros ya sabíamos que nos la tenían que dar y ¿por qué las o los funcionarios de ahí no saben que lo tienen que dar? porque a lo mejor nadie se los tiene entonces ahí entra la otra dimensión que es la participación de la ciudadanía no la participación ciudadana para que tú me legitimes también en esa actividad del gobierno sino la participación ciudadana para que tú desde este lugar de la realidad puedas venir a contribuir al mejoramiento de la política pública que después va a revertirse a ti en una buena vida en la vida cotidiana en un mejor espacio para que tú puedas vivir desarrollarte a la salud a la educación menor violencia etc. por último pues ya nada más quiero decirles que este trabajo del observatorio pues no lo hicimos yo sola ahí está el equipo es un equipo de personas que se involucraron hombres mujeres es un equipo mixto por supuesto ahí está la página web si ustedes quieren como les decía bajar este documento y agradezco a Sosa Ángel y a José María muchas gracias por habernos invitado aplausos gracias gracias Voy a hacer breve porque ya estamos sobre los tiempos. Bueno, en la línea de nuestra compañera yo voy a seguir hablando de un breve estudio de caso de Baja California, de la Administración Pública, respecto de su incorporación de la respectiva de género. Voy a hablar de ciertas directrices de acciones y estrategias para dicha incorporación. Sí, ¿encontramos mi archivo? No, 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 ¿cómo se llama? La memoria se llama Melisa, está dentro de la carpeta JOLER. ¿Ve? Sí, gracias. Bien, tengo representación de género, es una asociación civil, género y desarrollo, enfocada al género, evidentemente, en el desarrollo del estudio de las masculinidades, particularmente en términos de intervención y en investigación, a la parte tiene un grupo de atención de hombres que ejercen violencia, particularmente la violencia de género. La siguiente, por favor. Bueno, los antecedentes de este breve estudio de caso es información del Gobierno del Estado de Baja California, por supuesto también del Instituto de la Mujer del Estado de Baja California, de un diagnóstico generado por el RADEC-SC, titulado Diagnóstico de Incorporación de la Respectiva de Género, Políticas Estratégicas del Centro de Administración, Gobierno del Estado de Baja California, efectuado en el 2009, y Diarios Inocrecieros Locales. El objetivo de esta exposición que les presento es identificar las directrices de acciones y estrategias con el fin de solventar los obstáculos detectados en la incorporación de la perspectiva de género. Muchos de ellos ya se han mencionado a lo largo de este seminario, lo cual nos indica que en efecto son transversales y estructurales en el país en general, pues en la administración pública. Las directrices de acciones y estrategias que les he venido comentando es el contexto de la problemática de las mujeres bajacalifornianas, los elementos generales para la incorporación de esta perspectiva, las principales limitaciones en el quehacer de la incorporación de la perspectiva de género, los logros y oportunidades, las recomendaciones a partir del análisis que se efectúa, y los elementos a fortalecer. La siguiente. La otra. Entonces me olvidé de decirte, perdón. Una más. Gracias. Dentro del contexto de la problemática de las mujeres, encontramos que el 33.8% de la participación política es bastante bajo, se considera bajo. Por otro lado, se registra el 35% de mujeres madres solteras, lo cual nos habla de que evidentemente el rol tradicional de ellas está cambiando y por consiguiente la familia también. Una de cada cinco mujeres son las proveedoras del hogar. De acuerdo a la investigación que se genera, esto responde al presente número de divorcios, a la migración por parte de los varones y al caso de las madres solteras que les estoy comentando. Otro elemento bastante importante es que el hostigamiento sexual, según la PJ de Baja California, no es grave. Es grave solo en el caso de las niñas de nobles de 10 años. Sin embargo, 62 de cada 100 mujeres de 15 años en adelante, argumenta de vivir algún tipo de violencia de género dentro de ellas, por supuesto, el hostigamiento sexual. Entonces, aquí hay un caso de invisibilización bastante fuerte por parte de las autoridades. Por otro lado, el 30% de las mujeres universitarias ejerce su carrera, es decir, solamente el 30% de las mujeres, un elemento que estaba comentando nuestra compañera. Por otro lado, el desconocimiento e incorrecto uso de términos. Por ejemplo, violencia intrafamiliar es sinónimo de violencia de las mujeres, por lo tanto, también violencia de género da lo mismo, pues no hay una dicotomía ni una especificidad dentro de los conceptos. También se encuentra en general un discurso conservador y o sexista que refuerce estereotipos de género en los medios masivos de comunicación. Esto no creo que sea solo en Baja California, sino en el país en general, pero bueno, en este caso en particular. Otro de los aspectos es la naturalización por parte de la sociedad civil y los medios de comunicación de la violencia que ejercen los hombres, en especial la violencia de género. La que sigue, por favor. Es preciso generar un estudio que dilice la posición y convicción de las mujeres. Con esto se busca identificar de manera puntual las brechas de género, que a su vez se busque el empoderamiento de las mujeres, y que mediante acciones positivas se abra a la esfera pública y a los cargos de toma de decisiones. Se mencionaba al inicio del seminario, lo comentó la directora del Instituto de las Mujeres del DF, que el que tengamos un 60% de participación de mujeres en la Cámara de Diputados no es sinónimo de que existe una conciencia de género. Es decir, no basta tener mujeres, sino tener hombres y mujeres capacitados y sensibilizados en temas de género. La que sigue. Aquí también hay que hacer una diferenciación entre necesidades prácticas e intereses estratégicos. Las necesidades prácticas derivan de las actividades o roles desempeñados por mujeres y hombres que se orientan a facilitar el cumplimiento de este rol. Tal cual. Un ejemplo muy breve es que se sustituyen las estufas de leña por estufas de gas. Como necesidad práctica es eso, ¿no? Que las mujeres no vayan a la sierra a traer la leña y entonces así ocupen menos tiempo, se desgasten menos, etc. Pero no se están tomando en cuenta los intereses estratégicos, que vemos sus principales características en el cuadrito morado, en los cuales podría ser, ok, se sustituye una cosa por otra, pero también se les invita a los hombres a que hagan uso de los espacios, entre comillas, privados. O bien, se les invita a las mujeres que teniendo ese tiempo libre de ya no ir a la sierra por la leña, entonces ocupen ese tiempo de desarrollo profesional o personal. Es decir, conjugar las necesidades prácticas que ahí están y que tenemos que solventarlas de alguna manera, conjugarlas de manera práctica con los intereses estratégicos. Esto lo que genera es un abandono de estereotipos de género e ideas permeadas por conservadurismos. También contribuye a tener mismas oportunidades de desarrollo y lo que comentaba, inclusión de los hombres a la esfera privada, considerada como el trabajo doméstico y la crianza. La que sigue, por favor. Dentro de los lineamientos generales para incorporación de la perspectiva de género en Baja California, están los que aparecen en pantalla. Igualdad e inclusión, división legislativa de trabajos, ambiente libre de violencia, conciliación de los ámbitos familiar y laboral y erradicación de estereotipos de género tradicionales. La que sigue, por favor. En los documentos analizados para esta presentación, dentro de igualdad e inclusión, observamos que las mujeres siguen siendo descritas como grupos vulnerables, sin embargo no se da cuenta de la explicación y condiciones que se viven para que ellas sean el grupo vulnerable. Se asume como una condición dada que no requiere investigar sus causas, lo cual dificulta el planteamiento de políticas específicas. Por último, no se escriben problemas diferenciados para hombres y mujeres. En relación con la división equitativa de los trabajos, el trabajo remunerado a partir de la producción que tiene que ver principalmente con aquellas funciones fuera del ámbito doméstico, la cual se considera tarea masculina y espera pública. Por otro lado, el ámbito del trabajo no remunerado, que se considera como reproductivo, se identifica como tareas casas exclusivamente femeninas. Respecto al ambiente libre de violencia, lo que decía hace unas diapositivas, es violencia de género sinónimo a violencia doméstica, lo cual limita y no aborda las causas y consecuencias de los tipos de violencia de género. Por último, la conciliación de los ámbitos familiar y laboral, solo hay mención de la utilidad de las guarderías para que las mujeres puedan cumplir sus actividades productivas y reproductivas. Volvemos al ejemplo de las estufas de gas, se atiende a la necesidad práctica, pero no se da cuenta del interés específico ni estratégico. Con esto se sigue reproduciendo el estereotipo de género, se responsabiliza totalmente a la mujer de la crianza y al cuidado de los hijos, y bueno, pues evidentemente no se está incluyendo a los hombres en una paternidad responsable y compartida. La radicación de los estereotipos de género tradicionales que establecen y reproducen jerarquías de las personas basadas en su sexo, se evidencia porque en muchos de los documentos el lenguaje es sexista, es decir, en masculino, los funcionarios, los diputados, los etc. Y esto es importante porque el no mencionar algo es negar su existencia, tan simple como eso. Por otro lado, la atribución a las mujeres de la responsabilidad exclusiva de la crianza y los medios de comunicación que contribuyen a reproducir y expandir dichos estereotipos de género. Las limitaciones en cuanto al quehacer de la incorporación de la perspectiva de género. Existen pocas referencias a la conciliación entre las esferas privadas y públicas. Lo mismo sucede entre las esferas relacionadas pública con los hombres y privadas con las mujeres. Se naturaliza la diferencia de género que justifica la división sexual del trabajo. No se observa familiarización con las brechas de género ni con los tipos de violencia y la discriminación que pueden llegar a sufrir las personas por su condición de género. Existe un alto desconocimiento respecto de las leyes o normas vinculadas con la igualdad de género y la atención a problemáticas específicas de las mujeres, como la violencia de género. Hay una falta de capacitación y sobre todo de sensibilización. Si bien se ha estado comentando que ya hay muchos ABC de género, etc. Creemos que si no se tiene a la par una sensibilización de esto, solamente va a bajar como un mandato. Yo tengo que incluir la perspectiva de género en el plan programa, está bien. Pero si no se sensibiliza, no estamos dobrando una verdadera conciencia de ni estamos repercutiendo en términos estructurales a las condiciones en las que estamos inmersos hombres y mujeres, mexicanos y mexicanas. Por último, otra de la limitación es la no desagregación por sexo, ergo no se satisfacen necesidades de acuerdo al género. La que sigue, por favor. En cuanto a los logros y oportunidades, el Instituto Estatal de la Mujer cuenta con la disponibilidad de acceder a recursos federales. A su vez, se generan institutos municipales de las mujeres y hay una voluntad política, particularmente por la Secretaría de Crenación y Finanzas y el Instituto Estatal de la Mujer. A su vez, se cuenta con un marco legal federal propicio para transversalizar la perspectiva de género y se contemplan mecanismos de coordinación con otras dependencias para articular acciones en lo de la transversalización de la perspectiva de género. La siguiente, por favor. Como recomendaciones, merced del análisis generado, es la creación de diagnósticos que identifiquen condiciones y posiciones, así como necesidades prácticas e intereses estratégicos entre hombres y mujeres. Con esto se busca integrar, conocer o identificar las líneas estratégicas para atacar las desigualdades y visualizar las brechas de género, tanto en espacios públicos como privados. Esto implica tomar en cuenta las múltiples pertenencias identitarias, etnia, edad, condición socioeconómica, etc. Detectar leyes, políticas y acciones que sirven de marco para sustentar y reproducir la desigualdad de género. Generar información que sustente la toma de decisiones en materia de políticas públicas orientadas a la igualdad entre géneros. Sensibilizar y generar a los tomadores de decisiones. Esto es importante. En mi experiencia en gobierno federal, que yo asesora del Fondo de Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, se hacía una serie de capacitaciones cuantiosas, pero siempre era para los operativos, los y las operativos. Nunca llegaban. Exacto, y además van por mandato, porque me mandaron. No hay una verdadera conciencia ni un... Pues las ganas de capacitarse y sensibilizarse en el tema. Y quienes toman las decisiones, pues en efecto no tienen idea, no les interesa, porque ya estén en el marco federal, lo hago, pero no lo hacen con cierta convicción que está buscando la transversalidad de la perspectiva de género. Por último, la creación de impulso y apoyo a las instancias municipales de las mujeres. Acabo de tratar de ser muy breve. El modelo ideal para una instancia municipal de las mujeres es un sustento jurídico en la norma municipal, aprobación de los ayuntamientos, un espacio dentro de la estructura orgánica de los municipios, capacidad de gestión y dirección, presupuesto propio, programa de trabajo municipal de la mujer, y bueno, que tengan instalaciones propias y adeptas para los trabajos que realizan. Aquí presento, tomado de la doctora Cirila Quintero, de la CHDH, el modelo ideal de la instancia municipal de la mujer. La que es... Ah, sí, para mí sí yo. Gracias. Es esto. Una más, por favor. Para finalizar, presento los elementos que son restos de fortalecer para la incorporación de la perspectiva de género. Es importante incorporar el eje de las masculinidades en torno a la igualdad y la equidad de género. Con esto estoy hablando de políticas públicas que evidencien las responsabilidades compartidas, que la creencia no está en manos de las mujeres, no está ni debe de estar exclusivamente en manos de las mujeres, sino también de los hombres padres, que existe una competencia positiva. No es que llegaron las mujeres a quitarles los espacios a los hombres, sino a convivir de la manera más productiva para saber su país adelante. Y que los ambientales públicos y privados sean libres de violencia y pueda existir una conciliación entre ellos, que tanto las mujeres puedan estar en el privado como en el público, lo mismo en el caso de los hombres y convivir de una manera positiva. Otro es atender las problemáticas de la familia como una institución cambiante y dinámica. En las primeras diapositivas mencionaba que hay un 35% de madres solteras. Esto por supuesto que tiene que ver con una reconceptualización del término de familia, pues ya no se trata de la familia bonita en la tarde yendo a la tele, se trata de familias monoparentales, muchas veces las mujeres son las jefas de hogar y es preciso entonces generar políticas públicas que ayuden, apoyen este tipo de familias diversas. No solo en el caso de las madres solteras, también en los padres solteros y las familias que sean. La perspectiva de equidad de género basada en aspectos de la teoría de género moderna. Aquí es importante tomar en cuenta que además de lo que se ha dicho del ABC de género, es perene tomar en cuenta que a los estudios de género le aprecian los estudios de la mujer. Y una de las principales críticas a ellos era que esencializaba a la mujer, se hablaba de un tipo de mujer homogenizando toda la diversidad que somos las mujeres. Es importante retomar estos aspectos de la teoría de género que se trabaja hoy en día. Por otro lado, la conciliación de intereses diversos, llámese los intereses de la sociedad civil, los intereses del gobierno, los intereses de la educación, por medio del Mujer Baja California, quien está tomando bastante fuerza. Y ante la rotación de funcionarios y funcionarias, brindar un correcto seguimiento y monitoreo. Construir elementos legales y además aceptar que son corregibles y perceptibles. Que los lineamientos generales aterricen entre el funcionariado y la sociedad civil por medio de gestión y política pública con perspectiva de equidad de género. Capacitación y sensibilización actualizada a mandos altos, medios, operativos, es decir, actual estructural. Y por último, tomar en cuenta que la incorporación de la perspectiva de equidad de género implica necesariamente una gestión organizada, proactiva, que derive en políticas públicas adeptas a las necesidades y problemáticas que bien acontecian en nuestro país. Por mi parte, hasta aquí. Gracias. 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 ¿Cómo podemos entonces aproximarnos al fenómeno delictivo a través de las encuestas victimológicas? Y las encuestas victimológicas se realizan en el país. En el país. Que son dos fines de información valiosísima que nos explotan. Cuando motivada por esta charla entré a ver esos datos de mi cuenta. Claro. Hace falta mucha más información. Pero la encuesta victimológica ya nos da muchos datos acerca de qué pasa con las mujeres en este mundo de la victimización. ¿Qué delitos son los que más sufren las mujeres? ¿Cuántas mujeres victimarias o perpetuadoras hay? ¿Cuáles son sus antecedentes? Y les digo, realmente es una represión maluada. Lo mismo que la encuesta victimológica del Chile. Nada más que la encuesta victimológica del Chile está más apotada geográficamente. Su alcance es zona metropolitana y del Bahía de México y del Estado de México. Pero ahí encontré una venda increíble para entender a las mujeres en este fenómeno. Este es el primero que dije, la magnitud del fenómeno. ¿Cuál es la incidencia, la prevalencia, un índice por delito grave? Porque no es lo mismo el robo de una bolsa que un homicidio. Entonces hay que ponderar por delitos graves para saber dónde están los focos de violencia más grave. Después vino un segundo eje sobre percepciones. Consideramos que era muy importante recoger el sentir de los mexicanos y las mexicanas en cuanto a inseguridad, con cuanto miedo vivimos. El miedo implica un costo enorme en términos de bienestar. Y lo que las encuestas victimológicas dicen en cuanto a percepciones es muy alarmante. Y aquí sí hay que hacer, en algunos casos, las mujeres vivimos con más miedo. Somos menos victimizadas, pero vivimos con mucho más miedo, inclusive dentro del hogar. Y hay zonas del país donde realmente es una situación inexplicable. Ya la gente vive con miedo dentro del hogar, 80-90% de la gente. Después de esta sección de percepciones que me parece fundamental porque finalmente habla del bienestar y de cómo nos sentimos en un entorno, tenemos una serie de indicadores acerca del desempeño de nuestro sistema de justicia y de seguridad y de justicia. Y se mencionó este día varios aspectos. Pues tenemos ahí policías, tenemos la Procuración de Justicia, los ministerios públicos, tenemos tribunales, la Administración de Justicia y tenemos penales. Y la información que podemos encontrar es brutal, ¿no? Las variables más importantes, la impunidad, cuántos deliciosos se investigan. Por ejemplo, delitos sexuales. Los delitos sexuales, las hijas negras se están al 95%, no se denuncian. La aborción existe, estamos interromial, no se va a nacionar porque ni siquiera se denuncian. Y en caso de denunciarse, los espacios para impunidad están presentes en todo el siglo, en todo el proceso de la justicia penal en México. ¿Cómo no se van a reproducir estos actos delictivos? Cuando no hay sanción. Cuando la probabilidad de tener un castigo, de ser sancionado, o incluso de ser simplemente descubierto, son mínimas. Entonces, este es un indicador clave. Después tenemos indicadores ya de policías, de ministerios públicos, de tribunales. Y para no agotar, porque ya dije que los indicadores los pueden encontrar en la página de Internet del Centro y en las publicaciones que tenemos sobre este tema. Les comento que una incorporación importante en esta materia es la opinión del ciudadano del servicio que recibe. Porque muchas veces queremos calificar servicios siguiendo procesos, viendo indicadores muy abstractos. Pero pocas veces vamos y le preguntamos al usuario qué opinión. Entonces, aquí, si le preguntamos al que tuvo que acudir, a un policía que tuvo que hacer una llamada de emergencia, quiere decir qué grado recibió, si se solucionó el problema, lo mismo para el Ministerio Público. ¿Cuánto tiempo trabajaban atenderlo? ¿Cuál fue la calidad de la atención recibida? Y si valió la pena. ¿Por qué no se denuncia en México? Porque el Ministerio Público no resuelve los temas y los casos. Entramos después al sistema penitenciario. Bueno, aquí si hay estudios, seguramente conocen a Elena Zabola, una antropóloga maravillosa que sí ha estudiado. Es una de las que conduce la encuesta de población en reclusión en el CIDE y le ha puesto atención al tema de niños y mujeres. Y la información también es impaurosa, ¿no? La victimización entre los penales. La victimización de mujeres de todos los penales. Las consecuencias de la vida en reclusión para una mujer. Y, lo más importante, el fracaso del sistema de redactación social. Hay que estimar 40% de las personas que pasaron, que juzgaron una sentencia, por reincidir. Entonces, el mercado que estos indicados nos da es brutal. Y estoy muy motivada porque creo que si introducimos un ente de género en esos indicadores, vamos a hacer un diagnóstico extraordinario que repunta, por supuesto, en política pública. Entonces, pues yo quería comentarles sobre esos aspectos que yo considero importantes en esta batería de indicadores. Y el hecho de que ya sea México evalúa con un observatorio formalmente constituido, lo que le definen con sus indicadores, haré una labor de sensibilización para que este enfoque de género de este presente. Le comentaba en la hora del café acá afuera que es muy importante sensibilizar a los donantes. México evalúa, es una organización de la sociedad. No recibe recursos públicos. Y los donantes no necesariamente se interesan por cuestiones de género. Entonces, a ellos hay que hacerse un argumento, no de sensibilización, pero hacerse un argumento lo importante que es atender este tema. Si se buscan temas de competitividad económica, si se persiguen temas de crecimiento económico, no podemos tener un país que desarrolle sus potencialidades cuando la potencialidad de la mujer no está expresada en toda su plena. Muchas gracias. Gracias. Yo, curiosamente, siempre he dicho que solicitamos estudios con la mesa, pero es que es una mesa muy completa, yo creo que sí completamos lo que estábamos buscando, una perspectiva muy ciudadana, que recogía muy bien la perspectiva de lo que tendría que ser la evaluación, porque todos los ponentes fueron en el caso de un geólogo. Lo que es que no exactamente, según algunos casos, me han continuado si hacen evaluaciones políticas, pero en otros casos no, o no tienen mucho enfoque de gente, o tal, o tal, o tal. Pero me parece que la mesa ha sido muy pública, debido a que le puede hacer justamente cuáles son los puntos en comunidad para que un seminario de evaluación como éste, que nos iba a contar para, pues pueda plantear justamente una investigación, un diálogo con donantes, un diálogo de articulación, lo que me parece que es una investigación importante, porque no hacemos un encuentro laboratorio de prácticas y intercambios con economías, de generar mejor economías de escala, que justamente permita que la aprendizaje que ya está, se pueda divulgar, y entonces que el empoderamiento pueda tener otro tipo de vías de expresión, que no está, pero me queda muy interesante, si tenemos algo que decir, si se pueda afectar el miedo de mi vida, yo creo que lo que me gustaría, que no me hagan la idea, en los momentos, entonces, yo simplemente me agradezco, porque yo he sido una de las escuelas, les agradecemos, es muy tarde, pero, tampoco podemos cortar las discusiones, que es muy amenazable, pero, creo que ha sido una discusión, porque yo, sobre todo, quiero felicitar y agradecer, por habernos compartido los conocimientos, ya están en el contacto, para integrarles también, para ver qué gente sigue, porque yo, por supuesto, las organizaciones nos juntaron, realmente, para decir, primero, esto es un acercamiento, una búsqueda de datos, para que no, no, pueda llevar, a toda una investigación, información, en el lugar, muchas gracias, muchas gracias, a todos, si se han llevado, un Jerusalem. Una vez que, hablando, quería agradecer, que os voy a felicitar, a la todos, y a los demás que han tenido, porque, y le agradezco a todos, y poner a la disposición, la, toda la información que tenemos, que les hemos tenido, de la evaluación, que hay que, para que le permises, comentabas, en la ayuda de una, otra opción, y, a veces, llegan por transparencia y ya se hacen aquí y ya se hacen aquí y las conozco de que sea pero no todo el mundo si no nos dan ¿estamos? y no hay igual a las conozcas de las políticas a las políticas gracias yo quería preguntarte a través de que tenemos la experiencia de la ciudad de género desde hace mucho tiempo de primero impulsar el periodo digitativo en los presupuestos y nos dimos cuenta que es tácticamente un error en el sentido de que cuando llega el ejecutivo el mandato y de hecho no tienen las herramientas y nosotros lo vemos como algo que tiene que ver con una carencia estructural ¿no? y que y más o menos trata de asuntos desde la perspectiva de género hay muchas resistencias conscientes pero también muchas dificultades operativas entonces desde lo que nosotras empezamos a articular también estábamos con el ejecutivo para asesorar desde el diagnóstico el diseño con una metodología de programación el diseño de los programas y allí arribar a la financiación presupuestal para que la solicitud y además también trabajando con la Secretaría de Finanzas es que se otorre el presupuesto pero ya por personal capacitado que sepa qué hacer con esos presupuestos porque de hecho es un problema a nivel nacional más con el fondo bueno los recursos que se relacionaban a la ley de violencia que fueron muchísimos al principio y llegaban a los estados y los estados no sabían que hacer números porque no tenemos todavía una capacidad operativa para implementar esas dos grandes leyes que llegaron casi de manera simultánea a un aparato institucional que no está todavía preparado y en el sector salud de educación pero también lo que presupuesto y tal habría que hacer este trabajo simultáneo con el legislativo y con el ejecutivo y para nosotros la táctica fue primero invertirlo y evidentemente no dejar al ejecutivo en su solicitud el presupuesto y entonces ya la financiación con planeación o con hacienda y luego el legislativo que ya no se dedica a esa macuerna esa vinculación para poder porque en efecto los recursos se pierden y técnicamente para hacienda después se perdió porque no lo saben utilizar y entonces esto lo reactivamos y es una pérdida porque los grupos de mujeres estamos trabajando mucho y el desconocimiento quizás también de esas articulaciones que son nuestros reglamentos así funciona nuestro gobierno hay que también convolgarse eso para hacer esa articulación es una experiencia que no es destrucida a nivel nacional y lo otro es esta situación que también nos hemos observado a veces cuando hacemos información de la localización hemos capacitado por diferentes experiencias a los grandes titulares de las directivas de las instituciones y nos dicen es que no tiene datos de no ser talleres a nosotros y luego ya llego con los operativos y no saben qué hacer y luego damos talleres a quienes hacen programación de su profesión de lo que era y dicen es que a nosotros no nos tienen que convertir a la industria de una institución en efecto en todos los niveles pero son diferentes grados de especialización de diferentes contenidos con los que hay que trabajar y creo que más allá como de los panoramas generales hay que empezar a ver y cada una de las agendas que entonces buscaron los perfiles que se están señalando aquí en la mesa pero igual con mucho más fino a ver cómo se opera en cada aspecto también institucional y que esto es la estrategia de la virtualización más allá como en la agenda de la política pública que sería como la institucionalización aterrizar en la estrategia de la virtualización que es cómo cada institución en cada área opera con la perspectiva de género y negando esta metodología en las herramientas muy futura muchas gracias mi nombre es Josío Sánchez yo soy directora de su internet de la jornada y bueno siguiendo un punto que me decía la compañera de Kiral tengo un punto que aparte me llevará a una reflexión yo tengo por señal de la entrevista a la cual el director del centro nacional para la administración y control de SIDA me deja por ahí lo entrevistó en el IHS y la de paso ahí en su posición no tuve mucho tiempo entonces cuando yo lo entrevisté estaba ejerciendo todavía el presupuesto para el 2009 donde veía que que estaba un presupuesto para las mujeres en el programa del programa de IHS necesidad pero lo que justo lo que decía la compañera era bueno no se sabía qué hacer con ese presupuesto porque se decidió buscar una prueba rápida de IHS para las mujeres embarazadas dado que la prueba de IHS no puede ser obligatoria por el asunto de los derechos humanos creo que esa fue como mi lectura el interior haberse destinado una parte del presupuesto a hacer una propia sensibilización en las mujeres embarazadas que no se perciben en el riesgo no se perciben en el riesgo de IHS porque están embarazadas porque son monógramos o no precisamente el indicador del riesgo es que están embarazadas quiere decir que tuvieron correlaciones sexuales sin montón entonces creo que el ejercicio es un presupuesto que aniquetó con toda la buena voluntad y la función del género de la Cámara de Deputados de la misma pasada pues no subió el efecto que o el efecto óptimo que no hubieran ser tenido ¿no? o sea las pruebas se aplicaron algunas otras quizás no se aplicaron no lo sé pero ahí viene mi percepción si yo me espero que la auditoría superior de la federación me diga cómo se aplicaron cuánto se aplicaron en qué estado cuánto se hubo positivas de la federación van a pasar dos años entonces yo ahí invito a todas las organizaciones de la sociedad civil a titularse con los medios de comunicación y se totalmente de acuerdo con lo que se les fue un marzo por el día de que muchos medios contribuyen a reposar a los equipos a la lengua a la medicina etcétera pero creo que también hay varios espacios de oportunidad incluso en los estados más conservadores en los estados más pequeños geográficamente y comunacionalmente donde se pueden difundir los resultados del monitoreo ciudadano obviamente es muy valioso y siempre serán una herramienta de contrapeso a los equipos oficiales y los medios y los trabajadores y trabajadoras de los medios simplemente tendremos como la disposición con la facilidad de comprender cada vez de la perspectiva del cerebro que a muchos evidentemente y la cucha no les queda claro pero si comunitar a la sociedad de sentido organizada a vamos a analizar a todos los medios sino que a buscar como esos espacios de oportunidad que pueden contribuir desde ese llamado cuarto poder a modificar la situación y sobre todo un tema que considero que es un tema que es un tema que es un tema que es un tema que en el momento en el caso para los dos y sobre todo para los estados que realmente tienen un interés transcurrido las implicaciones en el proyecto de la política y plantear con otras que quieren negar y sobre todo por un poco más social de la situación y sobre todo creo que si no basamos en el diseño de supranación que es un tema de la comunicación de la noción de ese movimiento de la noción 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 el crecimiento en el momento de conocer esta casa que están haciendo los actores de sociedad civil parte de la mental, parte de la mujer y creo que la medida que podamos generar sin ellas y sin todos los actores es viable un momento en eso que es el principio de los hombres aquí fortalecerlo sobre el gobierno común y hay una gran responsabilidad muchas gracias agradecemos a los amigos gracias